¡Sí! ¡No es de los nuestros! ¡Es la Lopas! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Ay, hijo del maestro! Por poco hoy me aviento a la fregada. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos. Vean a un nuevo episodio de esto que se llama Ribet y Clan, que estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior llegando al planeta este que se llama Blizzard Prime, si no me equivoco se llama algo así de Blizzard Prime pero resultó que estaba destruido y luego viajamos a otra dimensión donde estaba reconstruido. Está bien raro, a ver ve el capítulo anterior si te lo perdiste porque está medio rara la situación pero estaba destruido el planeta y luego ya no porque fuimos a una dimensión donde sí estaba construido, donde estaba normal y ahora esta señora está defendiéndolo porque parece que se va a destruir este también, no sé, está bien loco está bien loco, como sea si te perdiste el capítulo anterior, date una vuelta por él y si te está gustando la serie no te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo que es total y completamente gratis. Debían seguir los caminos marcados por estacas de exploración, seguramente están atentos a las fallas El tamaño y la frecuencia de los temblores aumentan Era demasiado pedir que encontráramos cuarzo básico sin tener que esquivar terremotos y lava Ah, pues los esquivé bien fácil, no manches Los esquivé súper fácil, no hombre Eso pasa cuando eres bien profesional ¿Verdad que sí, Ribet? Claro que sí Todos sabemos que Ribet es más profesional que Ratchet Eso es seguro Mucho más profesional Haciendo su trabajo O ya sabe lo que hace A diferencia de Ratchet que todo le sale de chiripada Es pura suerte con Ratchet, con Ribet No, es porque ya se esfuerza y lo hace bien Si son las cosas, ¿qué les digo? ¡Oh! No me digas eso, robotsito ¿Cómo que estamos en el peor? De los peligros Uy Cuidado Cuidado Aquí golpeamos Creo ¡A la bestia! Me regreso aquí, es mi lugar feliz ¿Qué había de aquel lado? Creo que tengo que... Méndigo robot se fue de aquel lado De modo, vamos para acá Y luego subimos aquí Y luego disparo Esparo a esto Y luego salto para acá Y luego salto para acá ¡Uy! Que me golpean Y luego aquí le pego a esto Y caigo aquí ¿Ven lo que les dije? Está bien raro este mundo La llamaré para que vuelva conmigo Veo que interceptó un archivo de audio Empezaré a limpiarlo Hay un viejo laboratorio de investigación más adelante Conozco a Jim Irá ahí primero ¿Jim? Ah, claro Otro robot Allá vamos Está bien raro este mundo Porque tienes que estar cambiando De dimensión A una dimensión Donde el mundo está No está roto Y luego regresas a tu dimensión Donde sí está roto Y luego Otra vez cambias Y así te la llevas ¿No? Poco a poquito Poco a poquito Como sea Soy fuerte Me los reviento a todos ¿Eh? ¡Ay! Se me pasó uno Y casi me muerde una nalga ¿No? Si me muerde una nalga Ahí sí Venimos por acá Venimos por acá Por cierto Estas son las botas Que encontré en el capítulo anterior Son doradas Y se ven bien chulas Por andar viendo mis botas No vi qué pasó Pero vean ¿A poco no están bien bonitas Mis botas doradas? Quedan conmigo Quedan conmigo Incluso Podría ponerme El casco Podría ponerme el casco Que es parte De la misma armadura De las botas Si se dan cuenta Pero luego Este Luego me dicen Que me lo quite Porque Porque son bien furros Y Y Y Y Y no quieren Porque son bien furros Y dicen que no le tape su cara arriba Y que no sé qué Está bien Entonces la dejamos así Sin casco pues Sin casco pues Vamos de vuelta para acá Volvemos a este cristal Y nos manda de vuelo Tal vez se refiere A los protocolos De seguridad La cinta roja Me resulta asfixiante Voy a suponer Que tiene sentido Es lo que le pasó A este mundo O sea Tiene que haber Algo que ver Con la mina Tiene que ver Con la mina De cuarzo Que se haya destruido Esto Pero ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí la gran pregunta Lo que nadie sabe Creo que puedo entrar Por este Hoyo Veamos esto Identificación Entidad no hostil Hola Eres mi nueva No Deberías volver Con la jefa de ingeniería Solicito de amistad Rechazada Sonidos de tristeza Regresando con jefa De ingeniería Oh Deja de quejarte Jim Esperemos que haya Interceptado mensajes Interdimensionales Y no se haya distraído Buscando amigos El El Ah De la rive Lo frenzoneó Bien gacho De hecho no De hecho no lo frenzoneó Nomás lo mandó A la fregada No quiso ni ser Su amiga Qué mala onda Oye Estos no son los cuarzos Que estoy buscando yo Porque si son Podría Simplemente Llevármelos de aquí Y ya está ¿No? Digo Yo no pensaría Que así sería la cosa Pero parece que no Entonces ahora Tenemos que venir Hacia acá Luego hacia acá No olvídalo ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver? Busca los 100 T-Bots No ¿Hay más 100 T-Bots? ¿Qué buscar? ¿Ves algo por ahí? ¡No es de los muestros! ¡Es la lupa! ¡Sí ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Joder! 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 Por poco Y me aviento A la fregada Espérenme Espérenme Tengo para todos Tranquilos Tranquilos Que aquí hay para todos Aquí hay para todos Entonces no se me desesperen Que tengo para todos ¡Joder! 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 No hermanos Ay perdí la cuenta Murieron Así es como división ¿Siempre sospechas Que cualquiera que conoces Trabaja para el emperador Nefarius? Casi todos los que conozco Trabajan para el emperador Nefarius Ah Buen punto ¿Para dónde hay que ir? Pues para allá No queda de otra Aquí la pregunta es ¿Llegaré de un solo desliz? Lo estoy a punto de averiguarlo ¡Uno! ¡Druz! ¡Tres! ¡Ay sí llegué! ¡No puedo creerlo! Soy tan profesional ¿Qué está pasando aquí? Ok Sí, sí, sí pude Sí, sí pude Sí, sí, sí pude Sí, sí pude Ahora tengo que llegar De aquel lado ¿Pero qué pasa si le pego aquí? ¿Pretáformas de perforación? Bueno, destruidas Un millón por ciento segura De que se abrieron fallas Aquí encontrarán a los robots Ok A ver Tengo que ir para allá Pero Simplemente podría aventarme Un salto épico Y majestuoso De aquel lado Y ya está Ok Veo al robot En esta plataforma A la derecha Después del puente roto Tiene que haber una forma De llegada Llegamos a la plataforma Del robot Pero el robot operativo Está en la dimensión intacta Claro Nos falta algo Entonces ¿Cómo es que lo vio? Dice Ahí veo el robot Está en la Está en la plataforma De la derecha ¿Yo cuál? ¿Cuál? Pues no No estamos ni siquiera En la dimensión correcta A ver Venimos para acá ¿A qué? Bendigo Cuidado Cuidado Ahí está el robotsito No De aquí no llego Eso es seguro O quién sabe Podré intentarlo Porque estoy bien psicópata No manches Si llegué Si si llegué Estoy bien loco Hola robot Activando acento encantador Hija ¿Qué están haciendo? Regreso con la jefa de ingeniería Con un mensaje importante Ay Sam Siempre buscando su esencia Gracias Que estamos más cerca De descifrar este mensaje Esos son todos Gracias Vuelvan a mi puesto de exploración Y veamos ¿Qué encontraron los robotitos En el otro lado? Encontré un robot norteño No manches No manches Me encontré un robot norteño Yo me voy a robar el raritanio Que está ahí en la parte de arriba Perdón robotito No puedo ir contigo ahorita Tengo cosas importantísimas que hacer Como llegar aquí Y llevarme este raritanio ¿Por qué? Porque es importante Nada más Por eso ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Regresar con la jefa Aquí sí o sí Tengo que venir de este lado Y luego por acá Y luego por ¡No! Y luego por ¡No! Una más Una más Una más Es que está la plataforma Mira ¿Dónde estaba la plataforma Cuando yo la necesitaba? ¿No estaba? ¿No estaba? A mí me consta Que no estaba La bendiga plataforma Me consta de Amaz Que no estaba Mira Ahora sí que llegó Claro ¿Qué? No se preocupen Yo misma diseñé Este sistema de seguridad Excepto que los rastreadores De movimiento Indican que están Dentro de la casa Habitación ¡Oh oh! ¡El techo! ¡Siempre olvido mirar hacia arriba! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Ay! ¡Bah! ¿Hora de? ¡Es hora! ¡De, de, 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 del duelo! Lanzamos uno de estos Lanzamos una Dos Tres Cuatro Venga Le echamos otra de estas Le echamos Para los cangrejitos estos Un escopetazo basta ¿No? Eso es ¡Ea! Perfecto Otra granadita de esas Que lo atontan Y me voy a reventar a los de acá Eso es Perfecto Eso ¡Perfecto! ¡No, no, no! Estoy rotísimo ya con mis armas ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué mello! ¡Uy! ¡Qué miedo me da! Me largo de aquí Me largo de aquí Me voy a cambiar A esta arma ¡Uy! ¿Se cambié de arma o no? ¿Se cambié de arma o no? ¿Qué arma tengo? Yo tengo el arma, ¿no? ¿Por qué no la dispara? Eso es ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¡Dispárale! 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 ¿Qué te...? ¡Uy! ¡Ese men me está fastidiando el alma! Me tengo que dejar aquí un señor bailongo Para que se reviente a estos changos Voy a sacar esta ¡Oh, oh! Me van a matar ¡Me van a matar! Si no hago algo ya mismo Me van a matar ¡Venga! ¡Metralletazos! Soy experto en los metralletazos Son lo mío ¡Son lo mío! Tirar metralletazos es lo mío El señor bailongo está ahí dándole con todo al baile ¡Oh, oh! ¡Ese rayo! ¡Hijo de él! ¡Hijo del trueno! Casi me da ¡Uy! ¡Ea! ¿Se murió? No, no se murió ¡No se ha muerto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Señor bailongo Aquí está el señor bailongo ¡Uy! ¡Ese rayo! ¡Ese míndigo rayo! Vamos a darle con esto ¡Uy! ¡Se murió! ¡Venga! ¡Gané! Yo gané, ¿no? No se detectan formas de vida nativas Puros de seguridad Desarmados Gracias Y tengan un brillante día en Blizzard ¡Uf! ¡Ok! Un leve contratiempo Va a llevar más tiempo de codificar este mensaje Estuvo cerca ¡Pero pueden usar el taladro! ¿Quién los llevará? Estuvo muy cerca ¡Fin del show! ¿No hay algo de vida por aquí? ¿Un poquitito de salud que tengan? ¿Lo que sea su voluntad? ¿Quién se zurró? ¡Chicos! Escuché como que alguien se zurró ¿No escucharon ustedes? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué fue lo que sucedió? Pero yo clarito escuché como que alguien se zurró por ahí ¡Ay! Mira aquí hay un raritanio No lo había visto Necesito encontrar a la señora Surcon O algo de salud Porque Estoy a un soplido y me muero Un soplido y me voy a morir Tengo que Sigue a Jim Tengo que seguir a Jim Jimmy Neutron ¿Dónde estás? Está el Jimmy Neutron Vamos con él a ver qué ¡Vamos Jimmy! Hola ¿Eres mi nueva mejor amiga? Ah Sí, sí Sonidos felices Te llevaré hasta nuestro taladro extractor de cuarzo fásico Por nuestra amistad El rabatito Solo Solo quiere amigos ¿Cómo puede ser bueno? ¡Sin sano! Y yo sin vida Malía dimensional Es idéntica a la que vimos en Sargazo Bueno, significa que puedes encargarte Como tu mejor amigo Debo advertirte que la integridad dimensional puede haber afectado el taladro ¿Eso qué significa? Son tu mejor amigo Y no quiero promoparte Así que no entraré en detalles En cambio ¡Música espontánea! Ok Aquí está la señora Surcon Justo a la señora que estaba buscando Me recupera todo Por favor Tenemos el colisionador de Megatrones Que tal vez Y solo tal vez Podría ser bueno que me lo compre No sé ni qué hace La verdad No, sí sé qué hace Sí sé qué hace Olvídenlo Sí sé qué hace Ya me acordé que vi el video Carga un cañonazo ¿Esto para reparar otro desastre dimensional? Déjamelo a mí Lo que hace es cargar un tremendo cañonazo Que después dispara Y vale caca todo en el universo Mejora amiga Clank Acabo de ver a Ratchet En Zavali ¿En serio? ¿Cómo está? ¡Bien! Más flaco de lo que creí Pero con el heroísmo intacto En fin Tus posibilidades esperan Que las guíes Hacia la meta terminal Oh, chico Ok, está bien Le dijo flaquito Le dijo Le dijo flaquito al Ratchet Así que está bien ¿La forma de darles un poco de peso? ¿El viento les afecta al parecer? ¿Cómo afectamos al viento? Con esto Y ahí está Si lo pongo ahí Los vuelve pesados a ellos ¿Qué hay en ese libro? ¡Ay! ¡No! ¡Clank! Ok La colección de conocimiento Más actualizada del universo ¿A quién interesamos? ¿Y quién es él? Tal vez lo conozcas como El Fontanero ¿El? ¡Puta! Esto no funciona ¿Qué hace ahora? Esto no funciona Voy a recograr esto Por primera vez en su vida Así que me dejó a cargo Pero es difícil ocupar su lugar Incluso si el universo No estuviera en peligro ¡Ay! ¡Otra vez, Clank! Perdóname Te estoy matando mucho Y no sé por qué Créeme que no es adrede No es adrede, Clank Te lo jurito Y luego ahí No puedo pasar Chocan con eso ¡Me lleva! Voy a recuperar la bolita de aquí Voy a sacar esto Y luego me llevo esto Y se lo pongo acá Y ¡Listo! Yo lo sé Yo lo sé Soy increíble Presiona ¡Wow! Si presiono círculo Me manda directito para acá ¡Qué buena onda! Eso no lo sabía Eso es nuevo, ¿no? Según yo La vez pasada No podía hacer eso Me hackeó el cerebro Y vio mis recuerdos ¿Eso hacen los jóvenes de hoy? ¡Qué viejo estoy! Me llevo esta también Porque aquí no va a servir para nada Y creo que la tengo que poner En... Veamos, veamos, veamos Hay que descifrar esto Como todos los masters del universo Creo que para hacer esto A ese le tengo que poner Este que vuelve más pesadas las cosas ¿Para qué? Para que se baje Y luego a este Le pongo el otro ¿Para qué? Para que se levante Y entonces yo voy para acá Y le hago así Y me robo esta ¿Pero salgo para acá? Me robo esa No, ya la regué Me robo esta Me robo esta Y ya está Ahora solamente tengo que... Eh... Hacer más pesado eso ¿Y para qué? Se preguntarán ustedes Queridos amigos No lo sé Lo que sí es que mira Tengo una esferita azul Tengo una esferita verde La verde la pones aquí La esferita roja la pones aquí Y entonces saltan y se matan Claro, entonces necesitas lanzar esta Para que no se maten Y entonces... Ahí van Eso Uno Dos Tres Listo Es que la sierra eléctrica los mataba Ese era el problema Necesitaba yo resolverlo De tal forma que no se murieran con la sierra Ahora mis realidades Hay algo que Ratchet y Rivet tengan en común Son... Me lleva al aire Rápidos para actuar En cambio yo... Siempre me pierdo en los detalles ¿Y te gustaría mejorar eso? Ok ¿Se matan aquí? Siempre Pero estaría bien no tener que preocuparme tanto Vamos a matar Aquí el que se va a terminar matando soy yo Venimos para acá Nos hacemos más pesados Venimos para acá Y luego aquí Vengo para acá ¿Me planchan? Claro está Por eso digo que para acá no es Espero no estar interrumpiendo Pero... Creo que todavía faltan esferas Sí, ya lo sé Gracias por darme información que ya tengo, señor Muchísimas gracias Ahora me llevo esto Se bajan Voy para acá Me robo esta esfera roja Llevo otra vez mi esferita azul Y ahora tengo dos esferas Allá veo una esfera verde Que también me la voy a robar Porque soy bien rapero La verdad No les voy a mentir Aquí voy a poner la esferita azul Me hago pesado Voy para acá Me robo la esferita verde Y luego Recupero mi esferita roja Paso por aquí Y tengo que hacer que estos changos lleguen Me llevo la esferita azul Y la esferita azul La pongo ahí Número uno Entonces los ratchets Digo los clanks Llegan aquí Luego para acá Pongo la verde Fúchale Pero es que se me mueren Creo que ya sé Miren Voy a recuperar esa esfera Y voy a poner la roja Entonces los clanks Van a saltar Hacia aquí Y luego de aquí Vienen para este lado Entonces aquí los hago pesados Y se mueren No olvídenlo No se trata de eso Vienen para acá Creo que aquí es donde los tengo que hacer pesados Mira al final solo necesité dos esferas Al final al parecer solo necesité dos esferas La tercera esfera me la traje de a gratis Oye Que loco Has preparado la anomalía de Blizzard Excelente trabajo Pensé que necesitaría las tres Gracias a ti Y recuerda Confía en ti mismo Confío Confío señor profeta Confío En mí mismo Estos puzles están bien locos Pero me gustan Ya los vi Estaba un tapón de gente ahí Ahora sí Deberíamos poder usar el elevador Hora de buscar cuarzo fásico Venga Muy bien Podemos buscar el cuarzo Que es precisamente a lo que vinimos Es justo a lo que nosotros vinimos Usar el taladro Conseguir el cuarzo fásico Reparar el dimensionador Por si no tengo otra oportunidad de decirlo Gracias No te pongas sentimental ahora tuercas Aún no terminamos ¡Ey mira! Los hermanos patones ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¿Me atacan? ¿Acaso me están atacando? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Y unos plomazos más gratis No puedo dejar de pensar Todavía no sabemos qué pasó con el blizzard de tu dimensión Esta cosa me plomea, me plomea Recuperamos un poquito de salud Municiones también De las que acabo de gastar Saltamos para acá Ah, ¿por qué no rompí eso? Ah, chirro Ok, perfecto Me estoy golpeando No sé cómo Uy, qué loco ¡No hay a dónde ir! ¡Ay, joder! Qué bueno que reaccione rápido Porque si no ¡Me lleva al tren! ¡Uy! ¡Uy, qué mendigo miedo! Golpeo Ok, perfecto Voy para la derecha No sé por qué Pero voy para la derecha Lo aquí Lo aquí golpeo No sé por qué Pero Voy al centro Golpeo Y luego aquí Y luego aquí viene un carrito del súper Lo salto Lo vuelvo a saltar No me puedo creer que me salió la primera ¡Wow! No manches No manches No manches que sí lo logré Esto fue un sueño hecho realidad para mí Pasar una de esas de las de tubo a la primera Nunca me había pasado ni siquiera en el Crash Bandicoot Siempre me muero una vez antes de pasarla Pero aquí la pasé la primera Excelente No me quejo No me quejo Movemos esto Que no sé qué hace ¡Uh! ¡Robot! ¡Buenas noticias! ¡Decodifica el mensaje del más allá! ¡Escuchen! ¡Por fin! ¡Buena recepción! ¡Escuchen! ¡No usen el taladro! ¡Las fallas lo dañaron y el taladro destruyó nuestro glisa! ¡Shit! ¿Qué? ¡Pero si acabamos de encenderlo! ¡Ay, no! ¡Cóbranse! ¡Sierve tirado! ¡Apágalo! ¿Estás apagado remoto? ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡No puede ser! ¡No! ¡No se puede apagar esta cosa! Señor Bailongo Haz tu chamba ¡Órale! ¡Órale, mijo! ¡Haga su chamba! ¡Ya se va a pasar! ¡Eso! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Ustedes quieren? ¡Gardinería extrema! ¡Logro desbloqueado! ¡Excelente, papá! Dirán ustedes ¡Epsilon! ¿Por qué no estrenas tu arma? ¡En eso voy! ¡A eso voy! ¡Tranquilos! ¿Aquí la traigo? ¿Aquí la traigo? ¡Watch out! ¡Y ahí voy! ¡Ah! ¡Ok! No, no le bajó tanto como yo esperaba Yo creí que se iba a morir de un solo golpe Pero al parecer no Voy a echarles otro señor Bailongo Por ahí Para que se entretengan con él Voy a venir para acá Voy a echar una bomba aquí ¡Eso! ¡Eso! Así lo logro mucho mejor ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Suspendido en el rayo del taladro Lo derribaré con mi martillo ¿What? ¿Cambié de dimensión? ¡Excelente! Debemos volver a la otra dimensión rápido Sí, me encantaría Aquí la pregunta es cómo Necesito hacer algo aquí Porque me están reventando Me llegan por montones Espero tener mi munición a tope Mi munición a tope Porque si no la tengo a tope Voy a valer cajeta Cajeta de celaya Así como no ¡Ay! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Golpe! ¡Uno, dos, tres! ¡Golpe! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Regresé a mi dimensión! ¡Ah, caray! ¿Y ahora? ¿Esto era parte del juego? ¿Se suponía que volviera acá? ¿O no se suponía que volviera? Ya no sé Creo que sí, no sé Ya no estoy seguro De si se suponía que volviera o no La cosa es que si voy a un lado Me atacan Si voy al otro Me atacan Uno no está salvo Ni en otra dimensión aquí ¡Míralo, míralo! ¡Uy! Lo salté de puro milagro Porque ni siquiera Lo había visto ¡Oh, oh! ¿Qué enemigo? 3, 3, 1 Prepárense para la dulce muerte Y... ...en un brillante día en plaza No vamos a morir Ni en este día brillante Ni en ningún otro ¿Cuál es tu plan? Esta nave de carga Es grande y pesada Está llena de combustible Es casi tan peligrosa Como una bomba ¡Oh! Le estrellamos contra el taladro Para sacarlo de posición Y evitar que el planeta se destruya Normalmente diría que... ¡Ah, chihuahuas! Oh, no, pero vivimos en un mundo Prepos apocalíptico Así que adelante Prepos apocalíptico ¡Prepárense para el impacto! ¡Eh! Casi me caigo ¡Uy! Soy tu mejor Te juro milagro Me salvé No mueras, por favor Porré mis archivos De sonidos tristes En cuanto nos volvimos Amigos Ahora no ¡Eh! ¡Ah, sí! Perfecto Sí la tiré Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Estoy bajando un buen de vida Esta cosa me la voy a... Me la voy a reventar Ixofacto ¡Venga! ¡Uy! Soy más fuerte que antes, ¿eh? Soy más fuerte que antes de empezar este episodio ¡Ribet! ¡Al cristal! ¡Ay! ¡No! Bueno Tal vez no sea tan malo como... Sé que va a sonar muy extraño Pero... Los morts siempre me contaban leyendas De alguien de Torren 4 llamado... El reparador Si está roto, el reparador lo repara Entonces, vayamos a ver si las leyendas son ciertas ¿Pero un cuarzo? Digo, una máquina, lo entiendo ¿Pero un cuarzo? No puedo creer que salvamos Blizzard ¿Qué tal si reparamos este cuarzo básico y salvamos el universo? Bueno, Torca Vamos a buscar al reparador Si tienes razón ¿Y el reparador puede arreglar el cuarzo básico? Habremos logrado lo imposible Pues bueno Entonces tenemos que subirnos a la nave, ¿no? Ya, la misión de aquí ha terminado Venimos acá Subimos Y luego... Oh, oh ¿Oyen eso? Soy yo Destruyendo mentiras Sucias mentiras asquerosas Ellos dicen que Esta dimensión es inestable Nos está chupando un vacío amorfo Falso Y si no están de acuerdo Tiren sus ojos al basural más cercano Porque claramente no funcionan Y lo que importa Esos vándalos Lombax no han escapado ¿Cómo podrían escapar? Si todavía no los capturé, ¿eh? ¡Imbéciles! ¿Qué? ¿Quieren la verdad? Mi recompensa por los Lombax ahora Es de 27 riquillones de nefari dólares Miren ese dinero Tan real Para nada inventado Y puede ser todo suyo Cuando atrapen a esos estúpidos Lombax Parece que el doctor Nefarius Hará lo que sea para atraparnos Nefaridólares Garganta de monolot Esta es para ir con el reparador de repara La Félix Pero Ya hicimos esta misión Con Rivet Creo que ahora le toca a Clank Digo A Clank A Ratchet Le toca a Ratchet Vámonos con Ratchet Para ver qué está haciendo Vamos contigo al estudio, Ratchet Qué bonito cambia de una misión a otra En así En un santiamén La velocidad de carga De la nueva generación de consolas Esto Es un océano Fabuloso, ¿no? Y piensa Que cuando forjemos esta cosa Y salvemos la dimensión Tendrás todo un universo para explorar ¿Cómo es que no te da miedo el futuro? Con todas sus sinceridades Contidumbres Bueno, a veces En Zabali me preguntaste Si quería encontrar a mi familia Y por años los busqué Digo Muchos años Pero Ahora que estoy cerca Y si no son lo que espero Y si yo no soy lo que ellos esperan Eso me En fin Creo que llegamos Insisto en que Gráficamente el juego Está muy bien logrado Y mira que no lo estamos jugando En el modo 4K Súper altísima resolución Está en el modo La estación Kedaro Protege la investigación Más secreta del emperador Y la única fuerza de Rubión Es capaz de construir El dimensionador Es la única oportunidad Que alivio saberlo Ingresa hasta la estación Kedaro La entrega de cubos de proteína Eres malo, ¿verdad? Eres malo, ¿verdad? Eres malo, ¿verdad? Porque a mí me gusta Vencer a los malos Perdónenme Señor Que lo molesto En su hora de la comida Espero que ese no sea El único camino A la estación Rapidísimo Me los reviento Chihuahua Mire esto Mire esto, señor Mire ¿Ve? Rapidísimo Toma, toma, toma 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 Venga, otro menos Otro menos Y luego venimos para acá Menos No, no Sus platillos voladores Me hacen los mandados, señores Muerto Muerto Muertísimo Muertesísimo Muertesísimo Más muertos Digo, no sé si se le puede decir muertos Porque son robots Pero, pero, pero Muertos Muertos Se mueven y no se mueven Se movían y ya no se mueven Rompo esto Necesito encontrar una armadura Que me aumente la cantidad de vida Que tengo Porque La verdad que sí la necesito, ¿eh? Eso Eso Con cuánta facilidad me los reviento ya Me estoy haciendo profesional Saldremos por la puerta principal Con este cierre Y si damos un vistazo Debe haber otra entrada Después de la muerte Que me causaron La última vez Que fue hace, ¿qué? Tres episodios No pienso permitir Que me vuelvan a matar La verdad No pienso ¿Y estos robotsitos qué? ¿Se mueren? No No, no se mueren Los voy a dejar tranquilos Porque son robotsitos Y me caen bien los robotsitos Quiero a los robotsitos Hay los Robotsitos Hashtag Inrobotsitos Withdraws Por eso Otro más Señorita Surcon ¿Cómo está Señorita Surcon? ¿Está enojada Señora Surcon? Creo que hay otro enemigo Por ahí Porque la señora Surcon No me quiere vender nada Señora ¿Por qué no me vendes Señor? Me discrimina Eso es blisón Un elemento común Para almacenar Lo sabía El blisón debe haber Absorbido el exceso De energía liberada Por el caos dimensional Viajamos a otra dimensión Yo lo sabía Desde antes Una dimensión Abandonada al parecer Me resbalo Ok Hay que tomar eso en cuenta Aquí uno se resbala Hay hielo Llegó el elevador Llegó el elevador Sí Pero no es a donde tenemos ¿Qué es esto? ¡Otro osito! No me había encontrado Otro osito De varios capítulos Y de hecho Olvidé que había ositos No me había encontrado Otro osito Y olvidé que había ositos Tengo que recordarlo Porque no puedo permitir Perder ositos Son coleccionables Que yo quiero Y los voy a buscar Y los voy a encontrar Todos a como dé lugar Entramos aquí Bajamos No sé por qué Pero bajamos Si te sirve de ayuda Ratchet Yo tampoco conocí A mi familia A menos que cuentes Al emperador En ese caso No estás peor que yo Granadita ¿Saben cuál? No he usado Esta Creo que no Pero aunque los Lombax Sean la mejor familia Podrían sentirse Decepcionados por mí ¿Por qué? Eres un héroe Sí He derrotado Algunos villanos Pero ellos Han inventado Maravillas No debería Subestimarte Tal vez Pero llevo Una buena vida En mi dimensión Kit Y No quiero arriesgar eso O sea Teme encontrar A su familia Pero que eso Cambie su estilo de vida Si la estación Que Daro Existe en esta dimensión ¿La forja de rubiones Existirá también? Tal vez Pero considerando La situación ¿Quién sabe Si funcionará? Entonces tal vez Lo más conveniente Sea buscar más blizzón Y volver a la otra dimensión Intenté resucitar Al robotsito Pero no No se puede No reviven ya Pobrecitos Pobres cositas feas Ya no se puede Aquí qué Aquí Tenemos más raritalio Tenemos salud Municiones ETC 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 Bueno espero que esto No se hunda Porque por lo que estoy viendo Digo espero que esto No se derrumbe Porque estamos bajo el mar Y como se derrumbe Me ahogo Los lombags No somos buenos nadando Ya se los digo Uy y luego menos Con esos pecesotes de ahí Veanlos Si no Si se ven bien carnívoros No No quiero broncas No quiero broncas Eso es Una ameba Qué es eso Pero qué es eso Ok Acabo de entrar a un sitio Que no sé qué es Pero mira un tornillo Wow En el capítulo anterior No me encontré tornillos O sí Creo que no O sí No sí 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 cierto Sí ya me acordé Que sí no encontré tornillo Bueno Un tornillo por episodio Creo que no está mal El tornillo que acabo de agarrar O el anterior No sé cuál Si este o el anterior Hacen que Que se haga RPG El juego Entonces cuando golpeé A un enemigo Le van a aparecer Numeritos Señalando la cantidad De daño Que les estoy haciendo Vean 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 Dispara o acabaron Con nosotros Tranquila 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 Yo lo tengo Todo bajo control Mija Mira 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 Uno tras otro Me los voy reventando Uno tras otro No saben No saben Con quién se metieron Nada más ¿Esas eran todas? Digamos que Tal vez Ustedes no se preocupen Que yo lo tengo Todo bajo control Mientras no se sumerja Más esta cosa Uy Un tiburón ¿Qué es eso? Hay más Uy Esto es más fuerte Ese Uy Se divide en dos Uy Eso es nuevo para mí Eso es nuevo para mí Hola Soy Clank Digo soy ¿Por qué siempre les cambio el nombre? Soy Ratchet Y me los voy a reventar Vine a hacerles la vida imposible ¿Hola? Eh... A ver Quiero ver esto ¡Pum! Oh no Si está buena esa arma A ver El de Megatrones ¿Dónde está el de Megatrones? ¡Zúbale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita arma! Me gusta Me gustan mis armas No lo voy a negar Me gusta la violencia Y estas armas Muy bien ¡Carpazo! Perdón, perdón, perdón Creí que era alguien más Pero no ¿Está bien? Soy Ratchet ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Hola Ratchet! ¿Me estabas buscando? Eso también sería genial ¿Puedo llamarte Jet? No Y no Estoy buscando un poco de blisón ¡Conozco el lugar ideal! Pero perdí mi brazo de acceso en toda esta agua Hay que drenarla ¿Pero cómo Ratchet? ¿Cómo? Tranquilo Déjamelo a mí Bien intenso el robotsito Me cae bien Ah, soy bien profesional para el parkour Me gusta Conocerte, chatarrabot Esta es Kit Hola Hola, Kit Estamos tratando de viajar a otra dimensión Para usar su forja de rubiones Oh, hay una aquí Qué pena que lleva años Que no hay nada Podría ser los cuadrados más divertidos Ok Drené el agua Ahora vamos con el robotsito, supongo Había algo arriba ¿Lo vieron? Llegué Soy bien profesional Se los digo En serio A veces hasta yo mismo De lo profesional que me veo Muerte Muerte 27 de daño Hace mi macanazo Es todo lo que hace Pude haber subido por aquí Pude haber subido por aquí Olvídenlo de profesional Olvídenlo No es cierto Volvemos con el robotsito ¿Y ese brazo de acceso ¿Es como una llave? Si tu llave te refieres a una forma ¿Puedes ganar botones? Sí ¿Tú? ¡Mabiendo el milzón! Hay un negrador que nos llevará A uno de los encantadores Cristales brillantes Más adelante ¡Ay, la bestia! ¿Qué es eso? Ese es Cargoso Mi mejor amigo A veces trata de matarme Pero sabe escuchar ¿Trata de matarte? Si también se hacen amigos Pueden llamarlo Cargón O Carguini O Cargas ¡Ah, ese fue bueno! Pobre robot Está demasiado solitario Está tan solo Que ha enloquecido Míralo, ahí está ¿Lo vieron esa cosa? Es uno de esos aliens Contra los que no te debes meter Uno de esos aliens A los que todos Les tienen miedo Incluido yo Jin, ya me caí Me lleva ¿Para dónde vamos, robotsito? Su brazo de acceso Un tonto brazo Qué clase de locura Un segundo No hay energía Solo tenemos que buscar La forma de recuperarla Déjanos a nosotros Chatarrabot Ok Yo voy a quedarme aquí Mirándolos Su brazo de acceso Su brazo de acceso Solamente sirve Para presionar Un mendigo botón O sea Sí Pero qué crees Yo tengo un señor Cacas Que se encarga De todo esto Golpe Golpe Señor cacas Tú puedes Señor cacas Pégales a todos Señor cacas No seas cacas Señor cacas Venga Venga Muertas todas Así lo hacemos Los lombags Así lo hacemos Los lombags Cuidado Que aquí hay otro Cuidadito Que aquí hay otro Me lleva Listo Se murió Vienen más Vienen más La grande Las quiquetas Mira la grande Ya se cayó ¿Ya ves? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Yo no veo ningún problema aquí Tumbas a la grande Uy aquí está Hablando de Oh oh ¿Saben qué? Vamos a hacer esto Así Y luego Así Y así Y luego sacamos esta Y les damos Así Claro que sí Qué bonita arma Oye Me estoy haciendo De mis armitas Poco a poco Poco a poco Me voy haciendo De mis armas Eh Aquí vamos Para acá Se quedó Una abajo ¿No? La que tiré Oh ¿Y la que tiré ¿Dónde quedó? No sé Qué pasó Con la que tiré Pero yo tiré Una de esas Estoy seguro ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay joder! ¿Ya vi por qué? ¿Eso es juguetón? Normalmente no hace más Que pasearse por la estación Pero parece que los persigue Con muchas ganas ¡Qué celos! Me encantaría quedarme a escuchar Lo que tiene que decir El robotcito Pero Creo que hay cosas Más importantes Que hacer ahora mismo Y luego me pone Apodos bien raros ¿Qué le pasa? Aparte de todo Me pone unos apodos Bien locos Vamos Vientos Y luego llegamos aquí Y Tómala Y hemos vuelto ¿Qué? ¿De dónde salieron? Ah ¿Otra dimensión? ¡Qué gracioso! Dile al robot George Que tenga cuidado mañana La forja de rubiones Debe estar adelante La forja de ravioles Ok Perfecto Ravioles Supongo que cuando dice Ahí delante Supongo que es por acá Mira el robotcito ¿Qué haces tú aquí? No vas a creer esta historia ¿Acaso te hablé a ti? ¿Me hablabas a mí? El lugar está cerrado ¿Cómo tú y tu corcel Llegaron aquí? Vine A inspeccionar este complejo Lo blanco que es Y naranja Porque soy una Decoradora de interiores De primera Y el emperador Ordenó redecorar Como sorpresa para ti Y tu equipo Pero ahora Tú lo arruinaste Jamás le haría eso al emperador Pasen por favor Y consideren Mis bancos de memoria Borrados Es el mismo robot De la otra dimensión Kit de decoración ¿Qué hacemos ahora? Hablar con los investigadores Reduciría las sospechas O podríamos ir directo A los controles De la forja Y construir el dimensionador Parece que los controles De la forja Están en esa plataforma Ok Ese men Es el mismo robotcito Loco De hace un momento Que me ponía Podos raros Pero de esta dimensión Y al parecer En esta dimensión No está nada Loco Le sobra de hecho Cordura Así que Yo creo que por aquí Voy a ir despidiendo El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario En la parte de abajo Muchísimas gracias A todos los que están apoyando La serie de Ratchet y Clank Dejen su like Compartan los videos Con sus amigos A través de sus redes sociales De chats De discord Por donde sea Gracias a todos los que apoyan Para que podamos seguir Creciendo Cada vez más Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Eso es Así se hace ¡Vamos! ¡Gracias!